Muy buenas a todos Aquí yo soy Galicia Bienvenidos a otro directazo del Fall Guys A ver, no sé qué pasó por aquí Pero Dormin está muy loco ¡Loco! Anda por ahí Tío, ¿qué pasa? Oye, ¿por qué no salgo en tu canal? ¿Puede ser posible que no salga en tu canal? Cabrón, hazme lo mejor Estoy en directo y no me salto En tu canal Y en el mío, sí En el tuyo No sale en la RAE, tu like ¿Qué? ¿Te has roto tu directo o qué? ¿Qué? ¿Qué has hecho? Te invito Yo te invito, pero estoy viendo que no salta Tú invita, tío Es que es increíble Joder, Yoshi ¿Cuántos cientos haces al día? Tres Cuatro, cinco Tío, no vais A mitad No me saltas No me dejas No me sales Mira, yo me voy a mi canal Ahora espera, espera Ahora voy a mi canal Vale Dime cuántos Dime cuántos directos Te salen ahí En un día En un día, no sé Vale Yo voy a estar un rato, eh Que yo me tengo que hacer la revisión del coche Hazme RAE, cabrón Ahora No Tampoco Está bloqueado, tío Qué asco Nadie Sí ¿Has me moderado al cabrón? Ya estamos, insulta Oye, el otro ¿Te lo has invitado? Sí, te invité, eh Espera, voy a ver si tengo que subir estos vídeos, tío Porque es que no sé si Sí, pero es que no Oye, funciona a pasar, eh Qué mierda A ver si no se me cae Porque a estas horas Pero es por la semana No debería Ah, vale Tengo que subir eso No tienes bien Echar la RAE Y además no apareces abajo No apareces abajo Yo a las 7 y cuarto Tengo que salir de aquí Que tengo que ir a A mi llegasía Yo creo que tengo que jugar con el otro Oye, ya conseguí arreglar el problema Ese que te dije, eh ¿Qué es el problema? El de que me cogía tantísima conexión, ¿sabes? Hay un botoncito que te dice Tú dime hasta dónde puedo llegar Traca, le das ahí Y ya está Y no saltas Es que es impresionante Ya Pero no lo he Me ha comentado un tío en el TikTok Y sin querer le he puesto Hitler Porque pensaba que era el truco ¿Y? ¿Qué? Nadie te ha preguntado Yo no sé hacer eso Es que no te he entendido una mierda Has hablado ruso ¿Ruso? ¡Ah! No, soy atleta, eh, chaval Pero yo a las 7 tengo que cortar, eh También a 10 minutos estoy allá Tienes que estar allá a las 7 No, tengo que estar para las 8 No me gusta tener que pasar la... La de tu al coche, tío A ver, hay que pasarla ¡Pero es que me parece que duele, tío! Porque te bajas el coche Haces acá Hostia Y dices ¿Qué es lo que pasa de ITV al coche? No me ha visto, tío Pues pensaba que... ¿Qué es lo que se rompa, tío? ¿Qué se rompe? No, a la putada es lo de los monos ¿Qué te coge el virus el coche? ¿Eh? ¿Qué te coge el virus el coche? No me jodas Es que tú imagínate que alguien del ITV lo tenga Y no lo tenga marcado ¡No! Y le pasa al coche el coche, tío Bueno, no sé ahora cómo va Tiene que pisar el embrague y acelerar Bueno, eso va a sonar Que flipa Hombre, un atleta Hombre, un atleta Tira para allá, atleta Pero escucha, eso no lo pueden hacer ellos Es que eso lo hacen ellos Normalmente lo suelen hacer Realmente no Te dicen que lo hagas tú Pero creo que deberían poder hacerlo Sí, sí, a mí me lo hacían muchas veces Ya ven, para qué le dicen ¡Ah! Este mejor lo hago yo Tú que has trago gente Ya Este abrazo Bueno ¿Qué pasó gente aquí? En la gasolina ¡Ja, ja, ja! ¡En un chocolina! ¡No, es chocolina! ¡Chocolina! Bueno, no pasamos ni tú ni yo Y como uno de los dos no pase Bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Te he jodido! Ya me he caído ¡Te jodí! Bueno, también No, 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 no Sí, sí Te choqué detrás No, pero no fue por eso Me tiré mal Ya, ya, ya me di cuenta No fue por eso ¡Corre, corre, concho! ¿Qué estáis haciendo, tío? ¡Toro, toro, 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 toro! Es que no baja esta puta basura ¡Ja, ja, ja! ¿Ves? Pero ahora me pone 4.000 Venga ¡Corja! ¡Va, va, va, va! ¡Ven, burjita! ¡Vamos! ¡Salta ahora! ¡Qué ha... No puedo saltar ¡Sí puede! ¡No! Te digo yo ¡Salta ahora! ¡Ahora! ¡Ah, no! Que es al revés ¡Ja, ja, ja! Te ha dado justito, tío Y encima te ha soltado ¡Derecha! ¡No! Bueno, sí ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, venga, venga! 2.000 pasa ¡Uy! Pero 2.000 va de lado Oye, ¿qué has tomado ya? ¿Qué has tomado? Es que me he caído ahí Porque la gente no sabe Girar el péndulo, ¿no? El péndulo El péndulo ¡Pues no sé! Ahora me laguea, men Si no, después lo voy a poner 3.250 Toma, pa' Ahora está en 3.500 O sea, eso lo puedes hacer tú también, ¿eh? ¿Qué velocidad máxima te llega en tu casa? De subida 600 ¿Cuál es la velocidad máxima que te llega? ¿De qué? De subida Una mierda Claro, pero es que si lo pones a... Si lo pones, ¿cómo se llama? Fijo No, porque se ve normal Ya, pero tú imagínate Ponle... Ponle mil No sé Tienes que justo encontrarle el punto Para que no te lague ¿Sabes? A mí no me laguea A mí me laguea A mí me laguea si con Nike Pues por eso te digo La cosa es que laguee Porque yo que sé Por la configuración No, a mí me llega el límite Oye, al final Nos estamos volviendo a enganchar al Fara Que me cago la hostia No, si me has pedido tú para jugar Me voy a caer Me voy a caer Por culpa de este monas ¡Quita! Bueno Le voy a agarrar de los huevetes Y se va a acordar de mí Tío es un tonto ¿Qué nivel? Venga, 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 venga Yo paso, ¿eh? Yo paso Pasarás tú Porque yo... ¡17! Yo tengo heart Pero yo ya te dije ¿Cómo es el truco? What the fuck? Ahí ¡Ahora, ahora, ahora! Tira, 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 tira No pares, no pares, no pares No pares No pares Salta Salta Ya está Pues, ya, ya, ya Ya te lo he dicho No, no va la música ¿Qué coño pasa? ¡Muy bien, don... ¡Muy bien! Te he dicho cómo se hace, tío Ahora, ahora mírame a mí Ahora vamos a ver Ahora se viene Oye Una cosa No llames al del Padre Eh, por Dios No lo llames ¿Estamos de acuerdo? No lo llames Hostia, acabo de ver Acabo de ver el mapa ese Que me dijiste todo el otro día, chaval Quiero... Bueno 2000 Aquí se acaban mis esperanzas Vale En el centro En el centro, tío En el centro En el centro Ah, bueno Si toca esta puta basura No me quejo La bienvenida Aunque siempre ganó esto No sé por qué ¡Salta! 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 No se le va a dar muy bien, señor Además, está con esa skin Que pesa más que su cabeza Entonces, no se le va a dar muy bien Y que no intentes saltar los guardados Porque no es capaz No, le digo que no se te lo da No Los guardados no... No debería saltarlos No... ¡Hijo de puta! Vale, ¿qué haces por el... ¿Tú crees que gana la partida? No, vale No creo Ni el coño ¡No sube! Vale, gracias, señor ¡Pero que me quema algo! ¡Qué cojones acabo de decir! ¡Pero que no sube! ¡Sube maniconazo! También quiere subir Es un momento de media hora subiendo ¡No me agarra! En el medio está siempre el... No, me sube No me putajodas ¡Venga, anda! Estoy más fuera que Perín Venga, sal... Que salga unos... ¡Mora! ¡Ah, hijo de puta! Se me ha jodido ya Te me ha desconectado la puta partida Las keringes Venga, hostia Que hay aquí unos dorados Uno... Venga, venga Uno... Uno... Uno tocho Uno tocho Uno tocho Venga, va ¡Aaah! ¡Su puta madre! ¡Reporte! ¡Reporte a ese tío! ¡Cabrón! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pues voy a matar a alguien! ¡Dos mil! Te he echado fuera Sí, me he echado ¡No me jodas! Iba a coger el de cinco O sea, pero... Salgo yo Yo que sé, tío Este juego es justo ¡Me cago en la hostia! ¡Se peta la coroneta! ¡Se peta la coroneta! ¡A tomar por culo! ¡Qué hostia, joder! ¡A ver si me regalan una webcam! ¡Pero yo no creo que la webcam tenga mejor audio del micrófono que tengo ahora! No, tengo que mirar a ver como coloco yo la cámara Si es una cámara conectada bien Con su cablecito y todo Pues no hay problema Y otra vez ¡Madre mía! Yo tengo que vigilar, ¿eh? Vigila por ahí media hora más Por si se me despisto, ¿eh? Hazme caso que si me despisto la liamos A las siete tengo que salir a prepararme ¡Pero que te pongas una alarma! ¿Para qué? ¿Para que me suene? Vigila es un mono de mil euros si no te pones una alarma Está... No le metas más caña, el pobre Ya descubrí lo que le pasó No le gusta la carga rápida más No le gusta la carga rápida más Estar streameando Así que... Está limitado Pero en una hora carga, ¿eh? Con todos los vatios que tiene ¡Me cago en la puta, man! Con el... ¡Hala! Con estilo ¡Las puertas! ¡Las puertas de la perro! ¡Mima! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala, hala! Retrasadamente, monga ¿Dónde estás? ¿Dos mil? Estoy atrás Muy atrás Pero no fuerces, no fuerces Muy atrás De todos míos Estoy muy atrás Estás muy atrás Por el medio, por el medio Bueno, no, por el medio no Que salen los cacharros Bueno, qué tiraco Van a tener que salir, creo, ¿eh? ¿O no? Espera Espera que no ¿Dónde estás, monger? ¿Me vas a decir que voy a tener que salir? Tío, me he traído a por culo ¡Clasificaste! Me cago en la hostia ¡Salgo o no salgo! Yo me he salido ya Paso ¡Qué juego de mierda, joder! ¡Venga, sal, anda! ¡No vamos a conseguir puntos aquí, eh! ¿Qué nivel tienes? ¡Qué puto asco de cáncer de mierda de juego! Voy a cambiarme el traje, a ver Es increíble, tío Es que no hay juego que me dé más asco que este Te lo juro, tío ¿Qué cojones? ¿Y ese traje? ¿Desde cuándo lo tengo? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Hala! ¡Se le pega! Hay algo interesante por 2.000 No hay nada Tiene que ser un asco Hay un pájaro 3.500 ¡Es muy fácil! Cuanto más con la hostia ¡Eh, eh, mírame! ¡Me viste! ¡Le queda de puta madre! ¡Está hecho a propósito! Tú probaste el de sonido 8D Eso a mí me marea El roque debe ir en 8D En mínimo 4D 3D O 4D Con las guantas que da Escuchas los coches Por todos los sentidos ¡Joder! Hoy no noté casi ningún lagazo Creo que le encuentro un poquito Un límite ¡Venga, que toca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otra vez! Tú sigue Tú sigue al maestro Tú seguí al maestro ¿Lo entiendes? Es 2.000 Tú seguí al maestro ¡Ostras! Ah, vale, sí Tú sígueme a mí No fuerces, vale No fuerces Pero qué pesado No fuerces No fuerces Hazme caso ¿Pero qué fuerces de aquí? ¡Que no fuerces en las puertas! ¡Que te deje de ti! ¿Quién he guardado la puerta? Te estoy diciendo que me he caído antes Y ahora no Vale, pues es Hostia, coño ¿Qué cojones? El problema está al final Joder, es que de ese lado hay más gente La gente es un normal Me empuja Este juego da asco ¡Ábrete! ¡Ábrete! Y te vuelves a cerrar ¡Abre! ¡Hace ese! ¡Ey! ¡Pero estás primero, coño! ¡Te cago en la puta! Ahí estás otra vez La gente da asco, tío Es que no hay nadie Que lo empuje Mira, ¿no ves? Esto me parece lamentable Lamentable Mira, mira, mira Es que es increíble Este es para reírse Bueno, para reírse Chistes de copedia Fall Guys Humor negro Fall Guys Humor negro Fall Gaticus Ahí está Ahí está Ahí está ¡Otra vez! Pasaste Bien, domín Muy bien La mosca de mierda Me cago en la puta Has aprendido muy bien De tu Sensei ¿Qué cojones? ¡Sensei te! Venga, la Sensei Aprendiste muy bien El sonido este Envolvente me cago en su puta madre, tío Tienes que reír Venga, bota, bota ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¿Qué toca? La final La final No Otra vez tú Con tranquilidad Por favor Con muchísima tranquilidad ¿Qué es eso? Buah Vale Ahí el truco ya te lo dije ¿Quién por la...? ¿Eh? Que llames este mapa El problema es que... ¡No! 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 Mira, hay un problema ¿Qué? ¿Qué pasa? Mi enemigo Mi enemigo Está ahí delante Mi enemigo ¿El ping? No, el ping no Que no tengo ping ahora No No tiene ping, dice No ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto es mi enemigo! ¡Pero qué cojones! ¡Mierda, puta hostia! ¡Joder! ¡Guarros! ¡Ah! Ya empezamos ¡No, no, 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 no! Pues yo voy a esperar a que se sumo al lado y ya está Puto 2000 de mierda Este es increíble Sube ¡Sube, joder! ¡Colega! ¡Sube, coño! ¡Ah! ¡Sube! ¡Ay, lo pasé! ¡Wow! La gente... La gente es tirifón Vale, aquí estoy Aquí estoy Voy tarde, voy tardísimo Voy tardísimo, voy tardísimo Bueno, no ¡Hostia! Muy bien ¡Ay! ¡Dos mil paso, eh! ¡Paso, paso, paso! ¡Qué hostia, coño! ¡Voy a pasar en el que no se me da bien! ¡Ja, ja! ¡Ube, sube, sube, sube! ¡Vale! ¡Bien, dos mil! ¡Ostia! ¡La bandería! ¡O la bandería! ¡No ves! ¡Fíjate en el misi! ¡Buenas noches! ¡Ja! ¡Este es mi... ¡Ja, ja! ¡Qué gilipollas! ¡Qué fue ese! ¡Ja! 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 ¡Qué hizo eso! ¡Yo lo sé! ¡Ja! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ja! 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 ¿Qué quieres que sepa? Y quedan veintinueve. ¡Se te empina y sete nueve! Bueno, chavales, fuera del chat. ¡Hala! ¡No quiero pasarle la cosa! ¡Eliminao! ¡Eliminao! Haz la voz de viejito, que a ti te salía bien. Haz una partida con voz de viejito. ¡Cágate! ¡Cágate en todo! ¡Eso, eso! ¡Pero con voz de viejito! ¡Y yo con voz de niñito! ¿De qué me estás hablando, tío? ¡Venga! Voy a intentar jugar con voz de niñito, eh. ¡Me cago en la puta de esta merda, tío! ¡Hostia, joder! ¡Joder! ¡Gabrón! ¡Pero es que yo esto no lo quiero, joder! ¡Yo por ahí lo paso! ¡Yo por ahí lo paso! ¡Ay! ¡Ya me ha cambiado la voz por arriba! ¡Yo por ahí lo paso! ¡Me cago en la puta de esta merda! ¡Hostia puta mía lo que hay ahí! ¡Qué cojones! ¡Si nos ha liado! ¡Ha liado! ¡Mijaaaa! ¡Yuuhuu! ¡Hay uno de medio, hay uno de medio, joder! ¡Yo me cojones! ¡Me cago en el fuego! ¡Mijaaaa! ¡Es un tío que le da la música! ¡Gracias, juego de mierda, tonto! ¡Me cago en el... ¡La hostia, joder! ¡Soy Mickey Mouse! ¡Me cago en su puta madre, hostia, joder! ¡No puedo pasar! ¡No puedo pasar! ¡Yo lo veo difícil! ¡Hola, 2000! ¡Eh! ¡Es el viejo! ¿Dónde está el viejo, cabrón? ¿Pero por qué hay que hacer 6? Es que no lo entiendo ¡Era 5! ¡2000! ¡Habla con voce de viejo! ¡No! ¡Ay, la hostia, joder! ¡Qué asco! ¡Es que me da mucha asco! ¡Ay! ¡Nooo! ¡Nooo! Puto cringe, chaval ¡Buah! ¡Si lo coge todo el mundo! ¡Vete que va por culo, entonces! ¡Puto cringe! ¡Me cago en la hostia! ¡Dile a tu mamá que te estás portando mal! ¡Lo sabía! ¡La intuición, Yoshi! ¡Nooo! ¡Me he pecado en medio de coger el dorado, tío! ¡Impresionante, tío! ¡Nooo! ¡Por favor! ¡Déjame subir, joder! Yoshi, Yoshi va a quedar fuera, ¿eh? ¡No lo salto! ¡Uhhhh! ¡Buibility! ¡Papapapapapapao! ¡Segun! ¡No me jodas, dos mil! ¡No faltaría que huéramos quedado segundos, te! ¡Me he tapado en mi nombre! ¡Joder! ¡Lo siento, eh! ¡Lo siento! He cambiado de bot No he sido capaz de hacerlo, tío. Nunca te habías cambiado de voz, Yoshi. ¡Ay! No, tampoco me he dado cuenta de ti. No sé capaz de llegar a eso, joder. Dices que no eres capaz de cambiar la voz. No, no soy capaz de cambiar la voz. Te tengo miedo que te da la hostia, tío. Ahí va un payaso payasete. Y no voy a hacer la rima porque esto toca la... Esta ronda es demasiado larga, tío. Es demasiado larga, correcto. ¡Hombre! ¡Muy bien la ronda! ¡2'50! ¡2'50, señores! ¿Quién pide más? ¡Nos estamos enganchando al puto parcai! ¡Ay, la hostia puta! ¡Oye! ¡Jugamos después de la noche al Fortnite, eh! ¡Yo ni te! ¡Yo ni te! ¿Qué? ¿What? ¿What? ¿Qué? ¡No! ¡No! Pero... ¡Es que de verdad a mí no me toca! ¡Coward! ¡No me toca! ¡No me toca! ¡No me toca, Coward! ¡No seamos los azules! ¡No! ¡Amarillo! ¡Ja, ja! ¡Toma ya! ¡No! ¡Tiro! ¡Tiramos a la mitad y yo un poco después! ¡No nos libera! ¡Le liberamos al pianeta! ¡Y te toca la campaneta! ¡Estamos muy empatados, eh! ¡Esto está chulo! Hay que tener cuidado. Yo voy para delante, en la siguiente Hay que evitar el azul, tío Cuando alguien que tiene que parar el azul Joder, coño Me metéis las pelotas en el puto medio Vale, para el azul Como sea Yo para el azul Mierda, bueno, ahí va Paralo, paralo Fácil y sencillo Y para todos los infinitos Toma ya Eh, pero tú has visto como saltao, saltejo Sobre el sitio donde tiene que... Oh, oh 2000, mierda Oh, oh, 2000, montaña majareta Montaña majareta Montañísima majaretísima No, no, no Sí, sí, sí El nuevo El nuevo El nuevo, pero yo el nuevo no sé hacerlo El de hielo 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 ¿Qué es esto? Vale, explícame ¿Cómo ves esto? Pero, ¿qué hay que hacer? Nada Tienes que... Es como el... El que se va cayendo El color La plataforma Pues es más fácil Es más fácil, sí Porque dura Aguanta más Aguanta más Pero la gente te va rompiendo O sea, que hay que tener cuidado ¿Cuánto aguanta? ¿Tres? Tres Aguanta, sí, tres Es que aquí los versan Aguanta... No sé, sí, por el tiempo Pero... Sí, sí, sí Ya cayó un parguela Hay un tío que me está empujando Que me ha robado la plataforma en mi cara Buah, me la estoy jugando muchísimo Buah, aquí ya me... Aquí se está liando la parda No Joder, la gente Hay un tío que está corriendo Para romper todo aquí Pues eso Yo también lo estoy intentando Yo estoy ahí jugando a sobrevivir No, pero qué guarro Me he echado fuera No, qué cabrón es este Corre, joder Corre Están rompiendo los dos Tío Me... Me... Salté, me empujó Y se cayó el antes Y yo Uy, está al final Estás loquísimo Venga a dormir que ganas Pero no llegaste a ganar ninguno ¿Querés el mundo aquí? Te estoy diciendo Que estaba como el último tío Aquí ya da igual que hagas Eso que no lo hagas Porque en total te va Todo Dios a romper ¿Te imaginas conseguir cerrarte un hueco? Para ti solo Estoy jodido, eh Estoy muy jodido ¡Qué hija de puta! ¡Queda una! ¡No! ¡Se cayó solo! ¡Se cayó solo! Tocaste el fondo, eh ¡He saltado bien! ¡He saltado bien! Lo que pasa es que está caído Venga Que me da para jugar una más Joder, tío También te digo que si yo saltaba así No sé si caía bien, eh Nivel 10 por la mitad Eh, es que el tío A mí me están medio cargando, loco Espetador ¡Eres un espe... Pero es que tío Así te jodido Así te jodido Que no me cargas Me cago en la puta Juego de mierda Tengo que quitar esto Por el caso no te cargas Pues tú deberías de probar A con el mill No me da recompensas, tío Pues nada Me queda en el mismo nivel Voy a cerrar y voy a abrir el juego ¡No! 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 ¡Cancela, hostia! Voy a verificar archivos Porque es que no puede ser loco Que estoy jugando Y no me da ninguna recompensa Pues para eso no subo de nivel Si va... Oye, si va una partida rap Mierda, eh Se me ha liado Es que es increíble Una cosa Si la partida es muy larga Ya está en la última Sí, lo estoy verificando Si tardo poco No, pero a mí se me cae también, eh No es cosa tuya A mí se me ha caído tres veces ya, maricón Ya, eso es por la conexión que tienes No es por el juego No Te lo aseguro Yo cuando estaba con Robafone Si pillaba justo un frame ¡Bumba! Ahora tomamos a jodía de juego ¿Pero qué me estás hablando? Si no se me cae en ningún juego Solo en este Eh, pues eso En el resto no Claro Pues este juego va mal entonces Digo yo, ¿no? No sé Ahora tengo poquísima cobertura A mí no me dejan pillar El juego de este Así que ¡Sí! No tengo que pillar El desnudador Hostia, ¿qué es jugando al puto FIFA? ¿Qué FIFA? Al 21 ¿Pero lo tienes comprado? No Hay alguien que lo está jugando ¿Quién? Rengel Joder Ahora los de EA Se están llevando un montón de cosas Y una burrada Puta madre que los parió ¿Se llevan al Fórmula 1 o se lleva...? No tengo ni idea de lo que carajo se van a llevar Pero ya está en el fin Ahora Ya, pero es que el Fórmula 1 Es que no sé A ver, cada vez se van mejorando más Pero bueno ¿Qué? ¿Te funciona o no te funciona? Que no me va a dar tiempo O sea, llego a la final Y no me da las recompensas Es un problema Mándale un mensaje Está grabado, ¿eh? Pero esto Otra vez me ha pasado Joder, proazo Coño, tío Ausente Ya está Tío, me ve que estoy en directo Venga, hazme caso Hazme caso Hazme caso Hazme caso Ah, ya me acuerdo Hombre Ya Mierda Joder Pues a la noche quiero jugar con Ayano Otra vez No está aquí Vale, la pieza la encontró Pues nada Habrá que jugar ¿Te va? Juego yo una Porque no me va a dar tiempo, ¿eh? A ver, en cuarto de hora me preparo Pero bueno ¿Eh? ¿Qué hacemos? Le encontré la estabilización Ahora no me dio pie En ningún momento Mierda Se te cortó, ¿eh? Tócalo con Ayano, tío Cuando usted me avisa Que voy a hacer una cosa ¡Ah! Ya no te veo ni conectado, chaval Ahora Joder, es que El problema que estás viendo también es que Cuando descargas Como te descargas Le falta algo por descargar Mínimo Y se equivoque La he liado ¿Tú te acuerdas cuando teníamos el Juego este chino? No era chino ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Habéis visto un plasazo de dos mil? ¿Dos mil? ¿Dos mil? No lo escucho Se ha bugueado Espera Se ha bugueado ¿Ahora me escuchas? Se le buguea Se buguea esta mierda, tío Haciendoシ escúchese ¿Vale? Ese es back Haciendo ¿Vale? Lo hago ¿Vado? ¿Haciendo ? Se la ha roto el juego Que putada Pero ¿Por qué pasa esto? Menos la música, eh Pues nada, esto Termino esto y me tengo que preparar y largarme Y el móvil tiene batería Porque me van a llamar No sé ni cómo este móvil sigue funcionando En serio No me hagas la pregunta de cómo El 4X sigue funcionando Mierda, se la ha roto Se la ha roto 2000, no, por favor Que no se te rompan las cosas, niño Coward Bueno, venga Vamos a ganar por 2000 No sé, porque no lo escucho Ahora va y la cago Espérate Vamos Vamos Que voy primero Bueno, si clasificara primero sería la hostia No me voy a clasificar Primero que este tío ya coge velocidad Este tío ya coge velocidad No me jodas No me jodas, no me puto jodas No me puto jodas Y clasifica la primer Venga aquí ¿Qué te ha pasado? Se te ha ido a la mierda todo, ¿no? Que se clasifica un primer, tío Te ha reiniciado otra vez Ya te vi que se te cayó Y dije Mira, voy a jugar yo una partida Porque yo me tengo que ir Oye, pues nada Si quieres venir después a jugar al Fortnite Ven, tío Que estamos buscando las putas Hay que actualizarlo, ¿no? Pues eso mete 3 gigas, eh Pues nada Actualiza ya ahora A ver cuánto te pone a ti No sé, perezo Tío, que mola Esto es de Navidad ahora Es un perezoso No sé por qué no te gusta estar Pues yo ya me aproveché Lo de la arena Me metí bajo la arena Y fuera, ala, venga Caminando ¡Hala, que este tío se cae! Oye, pues hoy va perfecto Ni lagazos, ni nada A ver, si es muy, 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 muy De guante Mira el directo Ya verás cómo se ve Vale, que baja Porque es 4G Pero está hecho a propósito Para decirte Si quieres utilizar 4G Puedes usarlo Di hola por el chat Mira, este sí que Es que hola, cabrón Por mi chat Di hola Claro, claro No estoy en partida Ni nada ¿Te has metido en partida? Abre Este hombre está más manco Que la puñeta Tú no, eh Estoy nivel 11 Yo en esta que gané así Bien, eh Salud bien A la gente la asco Da puto cringe Alguno Buah Escuchad lo que es cringe Mejor no Mejor no explicarlo Es alguien que da vergüenza Este tío es un subnormal Es que no tiene Es que el paya me la volaba Es que el ha sido el revés hoy Oye, pero después Yo a las 9 y me Yo tendría que estar por aquí A las 9 Estoy clasificado Voy a hacer una cosa Voy a hacer que mis amigos Me cojan una hamburguesa En una de las hamburgueses Que más me gustaría Tío Que se llama como Las plantas Porque Te voy a decir Tráeme Tráeme patatas fritas Patatas fritas Y darme una hamburguesa De ese sitio Yo les puedo hacer promoción Perfectamente Se llama jardín Es que son la hostia Me encantan Son amigos míos Así por eso los quiero Nada Si no después les llamo Cuando esté allá Joder El juego está apretadísimo Ahora Sí, yo también Mierda, hostia ¿Por qué me hace eso la pantalla? Cuando reaparece Reaparece como una marca Bueno 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 De aquí no paso ya Olvídate Oh sí, espera Toma Tío Hay un pavo que no se mueve No me jodas Que me equivoqué Y me volví a equivocar Mierda Mierda Me la estoy comiendo ¡Que mierda! Me hace cosas muy raras En la pantalla Cuando doy la pared Yo creo que paso Vale Esta vea Baja 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 Y paso Bien Y paso Paso Bien ¿Por qué? ¿Por qué? No te has enterado No Pero como a Willy No sé Sí, sí Le han borrado De nada Pero el de Twitch O el de YouTube El de YouTube No, ¿por qué? No sé Pregunta ya a YouTube Yo no me he enterado mucho Yo sé que le han borrado Ya Pero si no hizo nada raro No coño Ni hizo nada Tía Será porque los tipos estos de YouTube Que son tontos Dios Todos los vídeos que había No se pueden ver No ¡Mierda! No, tío Lo tienen que devolver Pero Queda buen servidor Eso sí, no sé Sí se puede devolver Lo que pasa es que Si eres un canal pequeño Lo tienes chungo Dos mil El cacharro este Que te gusta a ti La montaña está rara El pico helado Se viene Lo de los aros Saltando aros Se viene el Kringes Se viene Kringes Puta mano de mierda Ala, venga, dale Me quedo fuera Por su paso Insultando a chavalotes No era así Insultando Me da asco Este juego, eh No, a mí me está dando asco Esta cosa Me da mucho asco, tío Me ha quedado pillado aquí No me jodas Vaya mierda de skins Encima Es que es una pena Es que es una pena Que dices, he pasado Vale, ¿cómo se pasa la escalera esta? No tengo ni idea La escalera de la nieve ¿Cómo coño se pasa? No tengo ni idea Oh, vale Lo estoy pasando Me ha quedado solo un puño Y me puñetea 27 horas Y no hemos pasado Ni, no hemos ganado Ni nada Mierda Va para el otro lado 17 Puta madre Y se te empina Y se te mete Ay, que pasa 2.000 No Sí Mierda Vale Bueno Tendrá que terminar Ahora, no 2.000 Que esto es la final 29, 17 Estamos 17 ¿Cuánto puede tardar? Ni 10 minutos No Bueno, hasta ya tampoco Me llevan 10 minutos Es a las 8 Yo no digo nada Pero ya suena así Ya, ya me doy cuenta A ver, me debería dar tiempo Pues Vas a dar una multa y ya está No, no Hostia de puntillos Puta madre Me voy a arriesgar a tirarme la primera Y ya está Vale, ya está He descubierto el camino Vale Vale, ya he descubierto el camino No, no No, no No, no Me califique Mientras que hace eso Yo ya entré en calor, joder Qué asco Dormir que estoy en la final Mierda, mierda Vale, dormir, este no lo gano ¿Sabes cuál me tocó o no? Final, 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 final ¿Sabes cuál me tocó? ¿Sabes cuál me tocó? Estás en la final Sí, pero ¿tú cuál crees que me tocó? La final, 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 final La mierda esta en pajareta, aunque yo No Peor aún Peor aún No me jodas que ya abrieron abajo Hijos de puta No ¡Hostia puta! Ya me caí en primero Hala, toma por culo Se acabó el directo Hala Toma por culo Hala, toma por culo Está en desagonía Me cago en la hostia puta Otra corona más Hala, qué chulo Ah, pues mola Bueno, chicos Pues yo me voy Dos mil Muchas gracias por estar en el directo conmigo Como siempre Vale, que yo me tengo que ir largando Ahora ya tengo Mira Justo, justo mi hueso Y justo la porquería de la conexión Venga, anda Hablamos después Venga Te aviso Intenta descargar el fornance Si eres capaz Chao Espera ahí, espera ahí Bueno, chicos Nada Pues se jodió todo Me voy Que tengo que irme Venga Chao Chau 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 Gracias por ver el video.